Creo que hoy, el año pasado, estaba en Las Vegas. Fui al último evento del UFC, güey. Ah, ¿sí? Es que tú eres fan del UFC. A mí me encanta también, güey. Son de los pocos deportes que... Yo sí lo sigo y es de los pocos que sigo así chido. ¿Y sabes qué chido que estás trayendo peleadores, güey? Sí, güey. De hecho, sale el de Brandon Moreno. Esa pelea es la última pelea que he visto en mi vida que me emocionó, güey. Güey, me salté el sien de que no mames. Mi mujer bajó corriendo, así estaba dormida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, que no puede ser. Es que me gusta mucho el estilo de su pelea. Y tiene como eso mexicano del peleador, güey. La personalidad del vato es un tipazo. El güey fuimos allá... Fuimos hace como un mes a Tijuana. Íbamos ahí nada más de paso porque íbamos a encenar realmente y el vato fue que sí, Kale, lo armamos en corto y el siguiente nos fuimos allá. Qué chido, güey. Qué chingón. Sí, ahora con la pandemia, de hecho, como que más me clavé. Era algo que hacer, ¿no? En la semana como, bueno, el sábado UFC pagué mi suscripción y todo el pedo. Sí, yo también. El fight pasa ahí la también, sí. Y como que siempre... Luque, el bajista de división, desde siempre, desde hace 15 años o más, él está metido ahí. Fue de los primeros en Monterrey como que estaba como involucrado con gente. El Víctor Dávila estaba ahí en Monterrey, y en la academia estaba Luque, este, el loco, como todo. Entonces, como que siempre Luque nos enseñaba era cuando estaban los DVDs, cuando no había reglas como las que son ahorita, que era un güey de... De 120 libras. Sí, entonces estaba como de Street Fighter el pedo. El guardarte el sumo con el otro güey. Pero me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la... Del deporte primero porque respeto mucho, porque ahí sí es literal rajarte la madre. No mames. O sea, me podrán decir lo que sea, güey, pero, pero... O sea, sí se requiere mucho pedo. Es algo muy... Para bien y para mal, creo que también es algo como muy... Injusto, güey, porque un día puedes estar en el top, pierdes dos peleas y ya nadie te acuerda de ti, güey. Tú tienes un mal día, un show y pues, o sea, tú qué mal sientes. Tú tienes un mal día en el pinche octavo donde te rompen la madre, güey. Sí, güey. Puedes quedar noqueado y dejas de pelear seis meses. Aparte, a lo mejor en el americano puede haber gente así, pero, o sea, no es lo mismo meterte como... O sea, como a un lugar, a una cancha, a un partido y que digan, güey, esos vatos nos quieren ganar, güey. A dónde? Güey, ese güey me quiere matar, güey. Exacto. Este vato es un asesino entrenado. Es un asesino entrenado. Me quiere romper la madre. Me quiere lastimar, literal. O sea, en todos los deportes es rudeza innecesaria, expulsión y todo. Aquí es... Me quiere lastimar, güey. O sea, me quiere matar, me quiere romper la cabeza. No, y si te pones a analizar, todos los deportes simulan una pelea. O sea, todos los deportes es a ver quién gana, pero a ver quién gana qué. O sea, están como simulando una pelea. Si tú pones un partido de fútbol y al lado se están peleando dos vatos, güey, qué vale vas a voltear a ver. Como que es algo natural el ser humano ver eso. Pero sí, yo también lo respeto un chingo. Me entretiene mucho y respeto mucho. Tenemos amigos ahí. Al loco lo conocemos de hace 20 años, güey. Sí. Desde que en División andaban en el Londres antes de tener el extranjero casa, yo creo, no sé. El Goyito también es un buen amigo que va a los shows allá cuando andamos en Tijuana, por allá. Este... Entonces, es como un deporte que ha estado como cerca de la banda y está chido. Respeto mucho a toda la gente que es una madriza, güey. Porque aparte lo que te puedan pagar, güey, la inversión de entrenamiento, de gimnasio, de suplementos, de alimentación, de... Disciplina, güey. Cortar peso. Es... Es demasiado. Hay gente que no lo entiende que dice, no, es que está muy sanguinario y todo. Es que el box y todo, pero está ahorita comprobado que es más peligroso inclusive el box por los golpes a la cabeza que no son... Aquí, si es certero, ahí queda, güey, ¿no? Sí. El otro es un poco más disfrazado, ¿no? Sí, los dos son buenos pero sí las artes marciales mixtas tienen un nivel de complejidad. Sí. Además, o sea, como ves cómo avanzan las cosas, me resulta muy atractivo cómo en ciertas... En todas las disciplinas, en todos los deportes, o sea, yo ya no nada más es como... Es un güey que juega fútbol bien cabrón, güey. No. Es un güey que juega fútbol bien cabrón pero aparte es un súper atleta, güey. Sí. Hasta Tiger Woods. Ya están llegando esos súper atletas acá. Su cuerpo, su cuerpo es... O sea, los cuerpos de todos los... Ahorita para ser un deportista es... Tiene que estar en alto rendimiento, o sea, tiene que... O sea, todo, ¿no? O sea, si ves a Ronaldo, si ves a que sea... Entonces, ver cómo ese potencial en algo que se reduce a lo más antiguo posible que es agarrarse a chingazos con reglas, pues sí es como muy... ¿Sabes? Como todo esto. Muy sorprendente. Sí, porque antes había como esos peleadores que era como muy romántico la onda de que eran como boxeadores. pues estaban los duros de ahí del barrio que se agarran a putazos. En la calle, güey. El Choc Liddell y todo eso, es que eran como ese tipo de peleador que sí son técnicos, sí tienen todo, pero son más de calle. Ahorita tienes que tener como... Sí. Y yo lo transporto a todo, o sea, en tu oficio tienes que tenerlo también, güey. O sea, no nada más tienes que ser un buen entrevistador, güey. Tienes que prepararte, tienes que ser un buen locutor, tienes que hablar bien, tienes que prepararte, tienes que saber, tienes que estudiarte, o sea, en todo, en la música es igual, güey. No basta con que seas un buen compositor, tienes que cantar bien, tienes que tocar bien, tienes que tener una buena banda, tienes que producir bien. Entonces, sí lo veo como que en todo te tienes que empezar a hacer como este paquete completo, ¿no? Sí, y pasa ahorita, sí se está viendo bien cabrón, que ya hay superatletas en la UFC, o sea, por ejemplo, un John Jones que tiene hermanos que juegan en la NFL, el vato al deporte en el que se hubiera dedicado probablemente hubiera llegado a los más grandes niveles, entonces ya hay esos superatletas en algo tan cabrón como las peleas, entonces dices, árale, ¿a dónde podemos llegar? Imagínate si Lebrón hubiera estado en la UFC, güey. O sea, esa gente que dices, güey, ese vato es trampa. Ahorita, y de hecho, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el skate, que es una cultura que sigo desde que tenía 12 años y para mí es, que ya no patino, pero sigo muy ahí, ¿lo ves también ahí, güey? Sí. O sea, muchos morros ahorita son superatletas, güey. O sea, la neta es super, o sea, el salto, el brinco generacional de hace 20 años a ahorita es pero increíble y yo siempre lo comparo, güey, siempre digo esta comparación es, si tú comparas a Maradona con Messi, sí vas a ver una gran, este, una gran parábola, ¿no? Decir que Maradona es mejor que Messi es insultar al deporte, ¿estás de acuerdo? Sí, pero sí, pero también sí, o sea, en realidad sí es mejor Messi en sí, si los pones en su prime, probablemente sí, porque ya las circunstancias, el juego mismo lo ha hecho crecer, como te digo, el cuerpo, la habilidad, el salto, güey, o sea, los futbolistas ahorita cabecean a una altura de donde lo que saltan los basquetbolistas para clavarla, es, ahí lo que la conversación se vuelve entonces, quién destacó más en su época, porque si Maradona nace en una época en donde todo el mundo era 70 y este dato era 79, bueno, destacó 9 sobre la media, claro, si Messi nace en una época en donde todos eran 85 y es 89, entonces nada más destacó 4, ahí se puede, o sea, ahí se entiendo como el argumento puede ser que bueno, Maradona en su época era más cabrón que Messi en su época, pues el típico Jordan versus Lebrón, o sea, mejor, creo que el romanticismo también de la leyenda y de vivir las cosas como antes, pues te queda ahí, ¿no? Pero por ejemplo, también, pero en el skate, si tú ves a un güey, Tony Hawk, Mark González, el que quieran, de los 80, de los 80, y lo comparas con un güey de ahorita, y no me voy a ir con un pro, güey, con un morro que vas a un skatepark de California, ahí, güey, o sea, la diferencia es abismal, güey, o sea, para mí es uno de los deportes o actividades que más han disparado que no tienen el crédito que es porque jamás lo van a tener como el fútbol o qué tal. Pero, ¿cuál era el truco este que había hecho Tony Hawk, era un one-eady? El 900. El 900, que ahorita no sé en qué número van, ya le dan como dos vueltas más, como en el 1080. O sea, eso ya es como una manifestación. No, el 900 lo hizo un niño de creo que de siete años. Sí, no, o sea, es como muy grande y me gusta mucho ver eso como, o sea, el Rodney Mullen, que es un skater, pero él decía algo que es muy importante, dice, esa evolución tiene que ver porque los niños sí también que es posible, güey. antes no veías, antes tú no sabías, era una tabla, el hacer un ollie era como, güey, se despega del piso, se te queda pegado a los pies, güey. El saber que hay un precedente, eso te da, va empujando a, eso pasa, llevo un ejemplo bien sencillo, hubo un tiempo que, como sea, hacíamos competencias, un amigo y yo de ver quién corría cinco kilómetros más rápido y el que corría primero, que ahí siempre acababa perdiendo, porque el otro ya tenía, ah, ya tengo eso que superar, entonces ya hacía dos segundos menos, güey. Entonces el tener esa referencia es como los saltos esos de garrocha, es lo mismo, güey, el decir ok, eso sí se puede, te inspira a dar tantito más, güey, y siempre das tantito más, güey. Sí, 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 pero me sorprende mucho eso de las capacidades atléticas, que yo nunca fui muy atlético, me gusta el deporte, pero me gusta el básquetbol, el fútbol, pero no me gusta engranarme, no, no me gusta ser fanático, o sea, soy tigre, cuando ganan chingón, si pierden, ay, qué mala onda, pero ya. Sí, no dejas que te lleve la chingada, por, sí, sí te sirve. Pues que a mí qué me influye, güey, a mí qué, como dice la película esa de Robert De Niro que le preguntan al niño, bueno, ¿tú apostaste o qué? ¿Eres dueño del equipo? ¿Qué chingada? ¿Qué te importa si los yankees ganan o pierden? Otra frase icónica que dijiste en ese creativo que sacamos, que era ver fútbol y decir ganamos es como ver porno y decir cogemos. Pues sí. Es lo mismo. Sí, que la verdad que ahorita que lo pienso es un poco injusto, ¿no? Porque pues el equipo a lo mejor con tu dinero, con tu, con tu comprar las playeras, ir al estadio, ver la transmisión, el apoyo, pues con eso se funda el equipo, digamos, de cierta manera. Sí, Pero también sería, pues un poco. O sea, si lo ves en la tele pirata en... Pues un poco, o sea, siento que es como la astrología en el sentido de decir que no, pues la posición de Marte influyó, qué personalidad de tener. A mí lo que se me hace como muy, como un fenómeno muy raro es el amar a un equipo mucho, güey. Y no digo que esté mal, no, no, al contrario, o sea, qué chido que puedan... Yo me desconecté mucho de eso cuando los equipos, pues, pues, ahorita los jugadores están aquí, mañana están en el equipo de enfrente, güey. Sí. Entonces, ¿a qué le vas? Puede entender, puede entender como el, soy fan del Barcelona de tal director que tuvo a este equipo durante ocho años. Sí. O soy fan del, a lo mejor alguien puede decir, soy fan del Tigres de Ferretti, güey, o soy fan de Cristiano Ronaldo. Entonces, cuando estuvo en el Real Madrid, le iba al Real Madrid y ahorita, ¿dónde estoy ahorita? Juventus. En el Juventus, entonces veo los del Juventus porque soy fan de ese güey. Entonces, sí entiendo eso, pero a la camiseta, al que, o sea, cada cinco años ese equipo ya es totalmente distinto. Es como, es como, más que una herencia buena que te deja tus papás, creo que muchas veces es como una carga que no necesitas. Claro, y si te pones a pensar realmente ¿a qué le vas? Porque no son las personas las que acabas yendo a ropa, güey, o sea, o le vas a una mentira intersubjetiva de que, ok, esto es el equipo de rayados o de tigres, pero si le cambias la ropa ya no es el equipo, o sea. Sí, o sea, si Guiñac se va a rayados, pues, ¿qué onda, güey? O sea, si se cambia la camiseta a los de tigres con los de rayados, entonces ya ahora son, como que ¿a qué le vas? Sí, pero digo, no me quedo meto porque luego hay gente Saludos a todos los y aficionados. Alguien me decía como no, güey, es lo mismo que si como tú ser fan de alguna banda y digo no, güey, inclusive hay bandas en que si se va el vocalista ya no te gusta la banda, güey, sigues al vocalista o vas a, ¿sabes? Es como... Sí, bajo esa idea sí te entiendo entonces cómo pudieras ser fan a lo mejor del Madrid de Ronaldo o de él. Sí, o sea, creo que entiendo como más... Porque es un line-up como una banda. Es un line-up, es una forma de juego, es una etiqueta, pero en el momento en que se salen los jugadores y cambian al entrenador pues ese equipo ya no es el mismo. Sí.